Con discos universal Es la alegría de los negritos dirigen purísima de cajas Y el conjunto centro musical los gigantes de cilindres Con la voz del polipacético Andrés Caramillo Te conocí, me enamoré, pero carajo de que sirvió Te conocí, me enamoré, pero carajo de que sirvió Las ilusiones que ambas tuvimos y poco tiempo se terminó Las ilusiones que ambas tuvimos y poco tiempo se terminó Y poco tiempo se terminó Que nos pasó hoy a los dos, ay carajo que nos pasó Que nos pasó hoy a los dos, ay carajo que nos pasó Tú fracasaste en tu hogar al no saber ni olvidar Yo fracasé en mi hogar porque te quise sola no a ti Te conocí, me enamoré, pero cariño mío de que sirvió Ahora te vas, me dejas, me abandonas Por interesada, vanidosa, orgullosa, jugadora, tramposa insurance en mi hogar al no saber ni olvidar Te casarás, me casaré, ay carajo que nos pasó Te casarás, me casaré, ay carajo que nos pasó La primera noche la pasarás recordando de nuestra voz Primera noche lo pasaré llamándolo tu nombre tal vez Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos Hay que dejar nuestro orgullo y amarnos para siempre Ahora que ambos fracasamos y nos miramos desde lejos Hay que dejar nuestro orgullo y amarnos para siempre Te casarás, te casaré, dime que vida pasarás Busquemos una solución, podemos ser compadres Baila ¿Qué pasa si tengo otra faquita mejor que tú? A bailar, bailar Esteban Bañorga Lenin Domínguez Marco Levarito Marcos de la Cruz y Esposa Y nos vamos por todo el departamento de Ancash con la empresa Perla del Alto Mayo Y Pampino Gracias amigos de Radio Changa Y la gente buena de Radio Humber A bailar, bailar, bailar Siempre con el conjunto centro musical ¿Qué más? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez?